El opositor Alejandro Valle dijo que en Nicaragua se necesita una unidad incluyente, además cambios verdaderos en el sistema electoral, sobre todo en su herramienta legal. Hemos sido promotores de la unidad, hemos venido anunciando la unidad desde hace varios meses atrás, hemos tenido reuniones con algunas organizaciones y movimientos políticos y gremiales. Para reforzar esta unidad debemos demostrarle verdaderamente al pueblo de que estamos interesados por una unidad para construir a una Nicaragua que todos necesitamos. Necesitamos demostrar que verdaderamente queremos la unidad, porque ahorita tenemos problemas grandísimos con respecto a la ley electoral. Esto no nos da seguridad para ir a votar. ¿Y qué pasaría? Desde ahorita yo digo que con este Consejo Supremo Electoral, con esta ley electoral que hay, yo me atendría otra vez como lo he hecho en otras ocasiones. Aquí tenemos que enfocarnos en cambiar el Consejo Supremo Electoral. Aquí eso es lo que, para eso, es la unidad que nosotros hemos promovido desde el PANAC. Unámonos, planteemos nuestro enfoque respecto al cambio del Consejo Supremo Electoral. Porque basta decirle algo, nosotros en el 2015-2016 estuvimos en plantones aliados con el PRI exigiendo de que se cambiara el Consejo Supremo Electoral. Valle condena que el Estado de Nicaragua continúe con las capturas ilegales de los actos convocados y refirió que la presencia de policía temoriza a la ciudadanía por su mal actuar. A estas alturas no debería de estarse asediando a personas, no deberían de haber presos políticos, no debería de estar haciéndose cosas que vienen a atormentar más al pueblo. La estabilidad del pueblo es nula, estamos inestables, el pueblo está nervioso, más lo que está ocurriendo en las regiones del Atlántico son cosas que al pueblo nos tienen preocupados y necesitamos de que esto se resuelva cuanto antes. Y para esto debe haber voluntad del gobierno, porque necesitamos salvar a Nicaragua, salvar la democracia y llevar al país a que sea un país próspero con iguales oportunidades para todos. Noticias 12, Armando Amaya.